Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Mataron en Copalquín a un valiente de la sierra Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy a Copalquín a arreglar unas facturas Cuando llegó a Copalquín Adrián andaba tomando Era música norteña la que él estaba tocando Cuando Rodríguez llegó lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero el que tú quieras gastar Adrián le dice a Adelaido, hombre vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Mando tocar la canción, cantar y no y no rurales Cuando iban a media pieza comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Le quitaron su pistola, su parque y su carrillera Gritaba el güero Rubén, gritaba con mucho esmero Ya murió el toro puntal, vengan a quitarle el cuero Por el pilo de la sierra los vinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto que lo llevan a enterrar Adiós caballo al azar, adiós callo retinto Adiós rancho del Tecuán, también el de San Jacinto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.